Porque todos somos distintos Nuestros clientes principales buscan, como yo, admiración y respeto Eso es By Life, belleza intensiva Porque tú eres única, ¿qué tipo de piel tienes? ¿Qué tipo de botox es bueno para ti? Tenemos tres marcas distintas ¿Cuál es el que más se te conviene? Los tres son excelentes Pero ¿quién te dice cuál es mejor para tu tipo de piel, tu edad y tu estilo de vida? ¿Quieres bajar de peso y llevas miles y miles de tratamientos y ninguno funciona? ¿No te gusta hacer dietas o vas al gimnasio? Todas son distintas Y nosotros tenemos el plan que más se adecua según tu edad, metabolismo y estima ¿Qué opina el mercado de nosotros? A continuación, nuestros pacientes El primer día que vine vi los cambios Y me ha parecido muy bueno Y la verdad es que estoy bastante contenta con esto Este resultado es la primera sesión Entonces les invito a que se animen a hacer su tratamiento Porque es súper efectivo y natural Yo he probado el botox biológico Para mí es un excelente producto Que a mí me ha funcionado muy bien Y estoy satisfecho con el producto